Bienvenidos a Estilocracia, estimados visitantes, amigos y estilócratas habituales. Yo soy Ricardo Domínguez y es un gusto volverlos a saludar. Y en esta cápsula queremos hablar del color rosa, que ya ven que siempre ha significado un carácter femenino. Pero, ¿saben que ha regresado al estilo masculino? Pues aunque no lo sepan, este color tiene una larga historia en la vestimenta para hombres. Así que la idea de que el rosa es un color poco masculino es errónea y ahora ya se está acabando. Así que no te quedes atrás en intentar este color, porque hoy en Estilocracia te damos a conocer 5 razones del por qué un hombre puede vestir de rosa. 1. Anteriormente el rosa era popular y masculino. La historia nos dice que el rosa no siempre fue un color femenino. De hecho, en el siglo XVIII los hombres usaban trajes de seda rosa que tenían bordados florales. El rosa se consideraba un color bélico, ya que era un diminutivo del rojo. A principios del siglo XX, la primera camisa de vestir rosa, diseñada por Brooks Brothers, se convirtió en un éxito que atrapó a los chicos universitarios. 2. Sé un hombre que no necesita ropa para niños. El rosa y el azul no eran originalmente colores específicos de género. A menudo se usaban juntos para la ropa y los accesorios de los bebés, hasta que en los 60 y 70 los fabricantes designaron el rosa para las niñas y el azul para los niños. Pero ya no eres un niño. Como hombre, has superado la designación de colores sobre la ropa que usas y por ello mismo puedes usar ropa en cualquier color que te funcione. 3. El rosa capta la atención de las mujeres. Las mujeres adoran el rosa y parece que siempre les ha encantado, incluso cuando se consideraba masculino. Y la biología puede explicarlo. La teoría detrás de esta diferencia es nuestra división del trabajo, evolutiva. En el pasado, los hombres eran cazadores, mientras las mujeres eran recolectoras como fruta roja de las zonas verdes. He ahí su preferencia. Entonces, a las mujeres, les gustan los hombres en rosa. Algunas incluso dicen que los aman, simplemente porque se sienten atraídas por el rosa. 4. Sobresales y adquieres más confianza. Así es. El rosa se ha usado para representar el poder. El rosa es un color que más hombres han estado adoptando recientemente y no tienen miedo de experimentar con colores más brillantes. El color en sí es enriquecedor. Aumenta el atractivo de los hombres que poseen su ropa. Además, en un estudio, se reveló que los hombres también que usan rosa ganan alrededor más cada año que los que usan otros colores. También es más probable que estos hombres impresionen a sus colegas y se desempeñen con más confianza. Y 5. El rosa combina con la mayoría de los colores. El rosa es un color versátil. El hecho es que cualquier tono de piel funciona con algún tipo de rosa. Los hombres con tez más oscura se ven bien en tonos más claros como el rosa clavel, el cerezo y el rosa lavanda. Mientras tanto, los chicos del lado rubio pueden ir con tonos más profundos como la rosa persa y el rosa fuerte. El rosa es una gran adición a los atuendos de tonos marrones, khaki, monocromáticos o azules oscuros. Por eso es apropiado tanto para estilos formales como casuales. Por ejemplo, piensa en un atuendo de negocios color gris. Y el rosa es un color que lo va a alegrar fácilmente. Este color rosa demuestra cómo las tendencias van y vienen, dando paso a lo que es nuevo y original. Pero que muchas veces regresan porque merecen totalmente la pena. Y hoy en día el hombre aprovecha estas características. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos estilócratas. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.